Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Sofía Castro da invaluable muestra de apoyo a la gaviota tras divorcio. Luego de que la ex primera dama confirmara su divorcio de Enrique Peña Nieto, lo que desde diciembre se venía rumorando, su hija Sofía Castro externó su apoyo a su madre por medio de un me gusta, en el comunicado que la actriz publicó en Instagram. En octubre pasado, Sofía fue cuestionada sobre los rumores de la separación entre la entonces pareja presidencial, pero siempre mantuvo una respuesta concreta. Nada de eso era cierto. Incluso, durante la presentación de la obra de teatro El Cartero, declaró ante los medios de comunicación. Lo único que puedo decir es que mi mamá y Enrique están más felices, más guapos, más unidos y más enamorados que nunca. Nosotros solo sabemos lo que pasa adentro. Asimismo, por esas mismas fechas, la bella actriz calificó el rumor como una tontera, y expresó su sentir ante las cámaras de nueva cuenta. Nos da risa porque desde que se casaron los están divorciando, dicen que si la boda, que si era falsa, que si no oyes algo que no es cierto. Mi mamá está cerrando un ciclo importante en su vida. Está enfocada en nosotros, sus hijos, que somos bastantes. Siendo una familia de ocho y lo que venga después, es tema de mi mamá y ella es la única que puede hablar al respecto. Finalmente, en diciembre, pocos días después de que Peña Nieto terminara sus labores al frente del gobierno de México, Sofía le mandó un mensaje a su madre en donde hizo una analogía con el personaje que Rivera interpretó en la famosa telenovela Destilando Amor. Solamente tú sabes tu propia historia y lo vivido durante este tiempo. Sigue volando, Gaviota, con esas alas tan grandes que tienes. Sin duda, para Angélica Rivera será fundamental contar con el apoyo de los suyos en este periodo doloroso. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!